Así que buenas tardes compañeros en estudio, Auditorio Nacional de HCH, Televisión Digital, nos encontramos en un punto de esta ciudad de San Pedro Sula, donde la mayoría de jóvenes que pertenecen a diferentes iglesias tienen una buena noticia para nosotros los jóvenes, que a veces entramos en noticias negativas, pero esta vez vamos a llevar una noticia bien positiva, una actividad que tienen el 27 de mayo a las 3 pm en la 33 calle, para adelantar un poco, se trata de una tarde de oración y una marcha que se llevará a cabo, repetimos en la 33 calle, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Orlin por el espacio, muchas gracias a HCH por permitirnos proyectarnos. Sí, este 27 de mayo estamos haciendo la convocatoria a nivel nacional para que muchas iglesias puedan unirse a este movimiento de altar a donación, estamos centrando este movimiento para los jóvenes, Orlin, para que se puedan unir y que nos unamos como iglesia, al final Cristo viene por una iglesia, no por un nombre. ¿Cómo nace la iniciativa, mamá? Fue hace dos meses, la verdad Orlin, que el Señor ponía en mi corazón, me inquietó, ¿verdad? Pero yo soy de las personas que espero que Dios me confirme. Entonces, días atrás Dios me confirmó hacer este evento, no, tal vez la gente va a decir, ¿verdad? Este muchacho quién es, pero la verdad, pues cuando Dios dice hay que hacer, hay que hacerlo. Y surgió hace dos meses, en vista de tanta noticia negativa, como lo dijo usted Orlin, que se está dando una juventud, pues el Señor ponía en mi corazón esto. Y lo que queremos es que muchas iglesias se unan a este proyecto, no importando el nombre, no importando denominación. Lo que queremos es unir la juventud en adoración al Señor. Ahora, ¿el punto de reunión dónde va a ser? Será en la gasolinera Puma, el que está en la 33 calle, abajo de los juzgados, antes de llegar al Olímpico. De ahí comenzaría la marcha, ahí sería el punto inicial, y terminaríamos en el parqueo del Estadio Olímpico. En el parqueo del Estadio Olímpico. Ahora, ¿aquí puede ir jóvenes que también, o adultos que no pertenecen a ninguna iglesia? Así es, correcto, así es. Está abierta totalmente la invitación para la iglesia, no importa la edad, no importa si es adulto o joven. Nosotros lo enfocamos en el joven, pero la invitación está abierta para todas las iglesias, no importando la edad. ¿Me repite la fecha y el día, papá? 27 de mayo, sábado, a las 3 p.m. estaremos en este evento grandioso. Bueno, muchísimas gracias a este joven y buena iniciativa. Lo felicitamos que van a estar desarrollando esta importante actividad por la fecha y la hora. Y el lugar lo vamos a volver a repetir. El 27 de mayo a las 3 p.m. Nosotros le vamos a estar dando cobertura en la 33 calle, finalizando en el parqueo del Estadio Olímpico Metropolitano. La invitación está abierta para todo joven que quiera ir, acompañar, a orar en la marcha y finalizar ahí, en el parqueo del Estadio Olímpico Metropolitano de esta ciudad. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, retornamos a Estudios Principales. Buenas tardes. Gracias.